En principio quisimos corroborar eso con el presidente, obviamente, él no nos va a decir que sí, una persona muy allegada a él, muy cercana a él, tratamos de hablar también con él, no fue imposible, entonces, fue más fácil para nosotros conseguir el número telefónico, el número de móvil de Jessica en Córdoba, nos facilitaron, le llamamos, ella nos atendió amablemente, obviamente, cuando le hacemos después la pregunta relacionada al presidente, ella se molesta, pero tampoco fue maleducada porque dijo, no sé si me están hablando en serio, me están tomando el pelo, entonces facilita el número de Leandro, tratamos de hablar con Leandro porque nos dijo que él es el que alquilaba el avión y el que podía darnos la información precisa de los alquileres, ¿verdad? Pero no pudimos hablar con Leandro porque no nos atendía el teléfono. Juan Carlos, ¿ustedes cuando tienen algún rumor así que circula, digamos, es un rum rum general o es porque alguien tira el dato y ustedes ya salen a publicarlo? ¿Entendés lo que te pregunto? Digamos, ¿tienen como fuentes muy certeras o no? No, por eso yo te decía en principio, hacía una semana que teníamos esta información, la primera llamada que cayó nos le dimos bola porque nos pareció muy increíble, ¿verdad? Claro. Después cada una segunda, después cada una tercera y ahí sí, ahí sí nos ponemos a averiguar, pero primero, consultamos con gente relacionada al presidente. ¿Pero cuál es la información? Después consultamos con otra gente más... Claro, o sea, vos la única información que tenías, perdóname, es que habían utilizado el mismo avión, pero eso, o sea, no prueba absolutamente nada. No, 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 pero nos dijeron muchas cosas más, solo que las otras cosas son demasiado arriesgadas y nos parecen ya... Claro, está bien, pero ¿dónde está la responsabilidad de tu trabajo? Eso es que hay una falta de actividad y respeto. ¿Me puedo hacer una pregunta? ¿Cómo funciona en Paraguay el tema? Por supuesto, aquí nosotros tenemos libertad de prensa, pero tenemos un límite, la libertad de prensa que es la real malicia. O sea, cuando vos tenés una información que puede afectar a alguien, e igualmente sabiendo el daño que podés producir, sin estar absolutamente al tanto de si las fuentes son fidedignas o si esto va a producir algún mal, solamente el supuesto, vos lo publicás igual, es muy distinto a, por ejemplo, tener una fotografía y decir, yo voy a mostrar esta fotografía como fue en su momento la fotografía del topless de Cecilia Boloco. Digamos, para este tipo de cosas, teniendo en cuenta el daño que le podés producir no solamente al presidente de Paraguay, sino también a una señorita que tiene su honra, su reputación y que evidentemente no le debe haber divertido estar involucrada en este tipo de supuestos. No, nosotros entendemos perfectamente, en esta publicación no hubo ninguna malicia porque se hicieron las averiguaciones y después la publicación no fue para nada ofensiva, la publicación se sacó en forma de pregunta y en un momento se dijo que Jessica tuviera una relación con el presidente de Paraguay. Bueno, pero de alguna manera lo vas a entender, porque inmediatamente tenías tres. Claro, bueno, vamos a preguntarle a Leandro Rudd ahora, el representante de Jessica. Leandro, ¿vas a pedir algún tipo de retractación? No, mira, yo lo que creo que, con lo que dijo este periodista recién, me parece que las cosas quedaron más que claras, ¿viste? Que porque uno viaja en un avión similar, los taxis aéreos son todos similares, me parece que quedó clara la posición de Jessica y me parece que ellos tiraron la noticia, como se puede tirar algo y me parece que con lo que ustedes aclararon y con lo que se dijo, Jessica quedó despegada totalmente del tema. No sé la opinión de ustedes o qué le parece. Bien, bueno, quedó claro. Me parece que no tienen ningún tipo de pruebas como para publicar un regalo, qué sé yo, un par de zapatos, el loco, con unas flores. Podemos entender la fantasía de Lugo también, porque todos los maridos de todas pueden tener fantasías con Jessica Sirio. ¿Qué dijo tu marido? Muchísimas gracias, agradecemos al periodista y también a Leandro. A Juan Carlos, a Mañego y a Leandro Rudd. Sí, muchísimas gracias por el contacto telefónico. Saludos por allá, ¿eh? Hasta luego. Bueno, ahí está. Bueno, ya está, Clara. ¿Qué tal? Me di esta semana porque estuve reunida con una pareja amiga que son de Paraguay, que estamos por abrir franquicias, estamos negociando para abrir franquicias en Paraguay. Y pasó todo esto, fue como digo, pero está buenísima. ¿Sos quién es chica de suerte? Claro, tú no vio a todo esto. No, nada, nada. Nada, porque es algo, es una pavada. No se enojó. Pero, ¿con quién? Mi vida no sé cuánto. A pesar de que uno sabe cuáles son las reglas del juego, que puede estar de acuerdo, ¿no? Pero sabes que sí, si estás en boca de todos, digamos, que tiene que ver con tu popularidad y tal. ¿Te sigue costando lidiar con esto? Sí, 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 totalmente. Por eso es como te decía antes, cuanto más crezco, más conocida me hago, más me desarrollo, o más se amplía mi carrera, creo que se hace más complicado. Jessica, ¿qué te hizo llorar de las cosas que se han dicho de vos? ¿Qué me hizo llorar? No, que se diga cosas, no, nunca me hizo llorar nada, porque creo que lo más importante es la gente que me quiere y la gente más allegada a mí, lo que piensan y lo que sienten. El resto no me importan, porque la gente que me quiere y que me conoce sabe quién soy, sabe cómo soy, y creo que eso es lo más importante. Jessy, vamos a hablar de algunas cosas buenas que te da esta profesión, que las hay muchas, son más que las malas, ¿no? Por ejemplo, este año fuiste elegida la chica del verano, que era como muy codiciado el cuerpo. No, fue muy, la verdad que fue muy lindo, porque yo hacía dos años que no hacía teatro, y ya tres años o cuatro que no iba a Córdoba. ¿Cómo era? Votaba la gente, ¿no? Votaba la gente, sí. Qué bueno. ¿Y por qué crees que te eligieron? Creo que, bueno, en parte fue la mayor parte de la gente cordobesa la que votó porque volví a Córdoba, porque yo lo dije en reiteradas oportunidades que fue el lugar que me vio nacer en mi primer desfile, la primera vez que pisé un teatro de revistas con Jorge, con Cheruti en ese momento y con El Bicho, y creo que todas esas cosas hacen que pase lo que pasó este verano y también un poco de reconocimiento por estos pocos años de carrera, porque hace muy poquito, pero en el medio pasaron muchas cosas y creo que fue un pequeño reconocimiento a mi trabajo. Estás como multifacética últimamente, estás dividiéndote entre conductora, modelo, bebé, empresaria. ¿Con cuál de estos roles te sentís más identificada? ¿Más a gusto? Y como modelo ya es una costumbre porque es con lo que arranqué. Arriba del escenario es mi lugar porque me fascina, me encanta bailar y como conductora me estoy desarrollando recién ahora, voy a poquitito y me gusta, me súper divierte, creo que es algo muy lindo para mirar más a un futuro y como empresaria es complicado. Y con crisis, no, más o menos. Hay muchas cosas que no entiendo y que estoy tratando de día a día ir interiorizándome en el tema, estamos con la venta de franquicias, se está abriendo ahora el primero de abril en Río Gallegos, nuestra primera franquicia y para mí era algo nuevo, yo no tenía ni idea, eran las 3 de la mañana y estaba por salir a la función y yo mirando los protocolos, cosas de que poco a poco voy incorporando a más gente a trabajar alrededor mío, no solo para que me ayuden, sino también para que me enseñen y para aprender, porque creo que lo lindo y lo que hace crecer a uno es el poder escuchar a gente verdaderamente capacitada en lo que hace. ¿No es como el sueño de toda mujer? Uno la tiene, la fantasía que está a las 24 horas metida ahí adentro. Ay, ¿sabés qué? No, yo tengo turno, me peleo con mis socias, es todo un tema, porque la realidad es que gracias a Dios nos está yendo muy bien y muchas veces no tengo turno, no tengo lugar y me dicen, no, bueno, pero el cliente, no, ¿qué cliente? Yo quiero tener dinero. ¿Qué querías hacer? Una pregunta frívola. No, yo te quiero hacer una pregunta frívola, absolutamente frívola, porque veo como que tuviste un vuelco en tu carrera, un cambio en tu imagen, ¿por qué te oscureciste el pelo? Vos voy a estar más rubia. Eh, sí, ¿te gusta más? Me gusta, a veces te está aclarando un poquito más. Ah, está clarito, ahora está en el primer lugar, en bailando, te lo habías oscurecido más todavía. Sí, 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 me lo aclaré un poco, me lo aclaré un poco porque estaba muy oscuro y todo el mundo me decía, ay, no, no me gusta tan oscuro. Pero tienen que ser rubia, no pasa nada. Arranqué oscureciéndome el pelo por una gráfica que hice para Perú de pelo y a la otra semana me lo iba a volver a aclarar, pero me gustó en el momento y digo, ¿por qué no un cambio? Ay, porque te decían dafino, ¿viste cuando te dicen, te oscurecís el pelo y te dicen dafino? Sí, no, bueno, no, no pasa por dafino, creo que me quitó un par de, no sé si un par de años, pero como que me relajó un poco, como que el pelo platinado era estar todo el tiempo impecable, no puedo relajarte nunca, sí, quizás me lo voy a aclarar. Este intermedio está bueno, a mí me gustó un poquito más. Sí, un poquitito más, pero no llegar al platinado porque es como que es todo el tiempo estar impecable, no podés, es como el colorado, el colorado es algo que tenés que estar todo el tiempo.